Hola, para cerrar nuestra serie de conferencias de escenario Pitágoras, terminamos con Aldair Cerecedo y su conferencia Social Coding. Buenas noches. Para empezar, primero me gustaría saber si algunos de ustedes son desarrolladores de software. ¿Nadie? ¿Son programadores o están interesados en la programación? Otra cosa, ¿les interesa el mundo del hacking, el espíritu hacker? Bueno, entonces están bien. ¿Y las redes sociales? ¿Linux, más o menos? Bueno, pues precisamente de esto trata todo esto. El punto para llegar a poder participar en el Social Coding tiene una base en la cual involucra una característica cada una de las preguntas que les acabo de hacer. Pero para empezar, me gustaría, vamos a ir poco a poco, ¿no? Hasta llegar hasta lo que es el concepto en sí, con las definiciones de cada uno de los puntos, haciendo como que una especie de marco teórico, ¿no? Bien, ¿qué es el software libre? Ya todos sabemos qué es el software libre, ¿no? Eso está por demás. Sin embargo, tenemos unos puntos que hay que aclarar para hacer distinción entre lo que es el Social Coding y no confundirlo con el desarrollo común del software libre. Bueno, tenemos un ambiente que se llama los espacios virtuales. Eso viene desde antes de las redes sociales y todo, ¿no? La construcción colaborativa, es decir, que entre todos tengamos un fin común y que todos nos unamos, no necesariamente en el software, generalmente en los trabajos, digamos, para sacar un producto, para sacar alguna noticia en un periódico, etcétera, etcétera. Bueno, los espacios virtuales tienen tres elementos indispensables, ¿no? Una de que desean, precisamente lo que se comentaba, interactuar para satisfacer sus necesidades de roles, llevar a cabo roles específicos. El otro es compartir un propósito preterminado que da razón a lo que es la comunidad virtual y el otro por medio de los sistemas informáticos. ¿Qué es cada uno de ellos? El primero es el que decía Adel, estamos en un trabajo, en una empresa y estamos haciendo roles para satisfacer y poder llegar a un producto. El segundo, pues es una comunidad común, ¿no? Pero desde el punto de vista virtual. Y el tercero, pues por medio de sistemas informáticos, algo muy común, el chat. Pero bueno, esto no es tan interesante. Veamos aquí. En la comunidad virtual, que es muy diferente a los espacios virtuales, en una comunidad virtual… Ahorita es puro choro, entonces ahorita… Una comunidad virtual tiene tres objetivos también. Uno es el lugar. Es el lugar, por ejemplo, donde las personas pueden interactuar, como dice el texto de un carácter social o económico, llámese una sociedad. Está el modo simbólico, por medio de un símbolo. Esa comunidad virtual, el símbolo, pues aquí no hay gente que le vaya a algún equipo de fútbol, a la América, a las chivas, tigres, rayados, etcétera. Son esas las comunidades virtuales desde el punto de vista de la perspectiva del símbolo. Y la comunidad virtual como virtual, que eso es ya, digamos, la interacción con las redes sociales, que esa es donde… ¿dónde sigue? ¿Dónde sigue? Bien. Todo esto de las comunidades colaborativas para construir software viene a raíz de un análisis que hizo Raymond. No sé si conocen, han oído hablar de la Catedral del Bazar. Bueno, el análisis es muy sencillo. La catedral, pues es como una catedral. Hay cierto personal, todo tiene una especie de jerarquía, todo es muy… se guarda con recelo, es… las fábricas de software que actualmente tenemos, ¿no? Tienen a Microsoft, tienen todas esas que practican lo que es la catedral. Entonces, tenemos del otro lado que es el Bazar. En el Bazar es donde entra lo que es las redes sociales. Ahí ya no hay… hay una idea principal y de a raíz de esa idea se empiezan a desencadenar toda una serie de cosas. Un ejemplo. Por ejemplo, a Linus Torvalds se le ocurrió hacer un kernel, simple y sencillamente porque no le alcanzaba a comprarse un Solaris. Entonces, a raíz de ese kernel se desencadenaron otras ideas. Apareció Miguel Icasa y se le ocurrió hacer un entorno gráfico, un desktop de escritorio y sacó Yunom. Y de repente de esas ideas se desencadenan otras, aparecen otros y otros y otros y cuando nos damos cuenta ya tenemos un sistema completo que compite con el grueso de las aplicaciones de los sistemas propietarios, incluso siendo al menos de la misma calidad o mejores. Bien. ¿Y ahora qué es una red social? Bueno, pues una red social es un conjunto de actores, dice aquí. Bueno, en realidad es llevar a otro grado lo que es la sociedad. Y aquí es donde viene como una especie de un paradigma que puede ser incluso irónico. El paradigma se rompe en el aspecto de que los antisociales se convierten en sociales por medio de las redes sociales, informáticas. O sea, no sé si les ha tocado ver de que hay gente que, ya sea en el aula de clase o el vecino o lo que sea, que no platica con nadie, pero se la pasa posteando en Facebook y poniendo cosas, comentando de repente o estoqueando o lo que sea, pero está participando. Entonces, el tipo se convierte, se desinhibe ante una computadora. Bueno, pues qué padre. Se está inmigrando en un mundo virtual, que al final de cuentas todos poco a poco estamos siendo absorbidos hacia allá. Y aquí me faltó agregar algo, que es un hacker. Es que eso lo tengo en otras diapositivas, pero no venían acá al caso. ¿Alguien podría decirme una definición de hacker? Que no sea pirata informático. ¿Es aquel que toma su conocimiento informático para hacer algo nuevo? ¿Alguien más? Bueno, a lo que quería llegar con esto es que prácticamente todas las definiciones que empiezan a dar de hacker en cuestión de querer, digamos, generar algo, van a ser válidas. ¿A qué voy con esto? Etimológicamente, el término hacker en el ambiente informático linuxero tiene unas raíces que es el World Wide Web, Linux y la programación. Es por eso de que cuando ustedes ven los desarrollos o se meten a sitios o a blogs de programadores del kernel, por ejemplo, de Linux, siempre hablan de que estoy hackeando, no sé, en el scheduler process, o estoy hackeando, no sé, los threads, el TCP. Entonces, el hacking, desde el punto de vista etimológico del software libre, tiene sus fundamentos reales en el software libre, en Linux, perdón, o programadores de Unix. Otros se van mucho más allá, algo un poquito más abierto. El hacker viene desde un punto de vista de que es aquella persona que le puede dar solución ingeniosa a cualquier problema que se le ponga enfrente. Y puede venir otra más, dice, no, pues es aquel que puede penetrar una computadora. Pues sí, tiene mucho ingenio. Y luego viene otra más, pues es aquel que te instala un virus y de repente te empieza a jugar un trollano. No, ahí ya no. Entonces ya es un usuario de un hacker, es el que hizo en todo caso el trollano. El otro es un usuario de una aplicación. Pero bueno, todo esto del término hacking viene porque al final de cuentas, cuando nosotros empezamos a navegar por sitios donde hayan, sitios de social coding, van a ver que van a ver esta gente con espíritu hacker. Gente que está construyendo cosas, que está compartiendo el conocimiento, que está aportando algo, digamos, a la sociedad informática programador de la filosofía del software libre. Y sin embargo todo esto es contagioso. ¿Cómo podemos identificar a una persona que puede llegar a ser un hacker? En primer lugar, tiene iniciativa propia, es activista, tiene pasión por el conocimiento y esas personas se atreven a venir, por ejemplo, a un campus party y a ver software libre, no a ver cosas tan comerciales. Esa es la primera característica. Bueno, sí, me encanta lo raro, lo diferente, lo rudo. Y tengo mi Linux y utilizo IMAX para programar. Con que lo uses aunque sea para hacer una aplicación sencilla, pero lo estás usando, o que simplemente tienes alternativas en Microsoft y te gusta instalarte algo diferente para probarlo y quiero echar a andar un controlador y todo eso, eso ya es un espíritu hacker. Porque así es como se empieza. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues ya que tengo toda la iniciativa, empiezo a asistir a congresos, empiezo a leer blogs, que salió un lenguaje de formación exótico, pues voy a ver qué tal está y voy a dar mi impresión. Y de repente, ah, una aplicación, ¿no? Esta aplicación me gusta mucho. La empiezas a utilizar y le empiezas a ver, ah, pues capacidades que le puedes agregar. Y dices, a mí me gustaría que estuviera esto. La mayoría de la gente siempre dice, utiliza una aplicación, se la descarga, aunque sea software libre, la utiliza y dice, es que sería mejor si tuviera tal cosa, ¿no? Y el hacker, ¿qué va a hacer? Se va a sentar y va a escribir algo, a intentar escribir algo. Y así se inicia. De hecho, hay un documento muy padre de, no sé si han oído hablar de una personalidad que se llama Federico Mena, que escribió, este, cómo perder la virginidad y hacer tu primera aportación al software libre. Y precisamente te habla de eso. Busca una aplicación que te guste, la que sea, pero que sea libre. La encuentras, te la descargas, puedes descargarte el RPM o el, ya digamos, el compilado, ya para instalarse, el paquete, instalarlo y empezar a usarlo. ¿Te gusta mucho? Bueno, pues ya lo aprendiste a manejar, empieza a buscar qué capacidades podrías agregar. Si se te hace perfecto, pues no le vas a querer agregar nada, pero puedes hacer algo, algo muy divertido que es, descárgate el código fuente de esa aplicación y cámbiale cositas. ¿Qué pasa si le muevo aquí? O sea, sácale las tripas, empiezas a ver, es decir, a ver, aquí empiezas a utilizar ciertos, este, arimañas de comandos, no sé, el Grip para ver. Aquí me está imprimiendo un texto que dice, el mensaje se ha enviado o lo que sea, o el archivo se ha guardado. Quiero ver en qué parte del código o en qué archivo se está haciendo eso. Utilizas Grip y te manda el mensaje, aquí es, ¿y qué pasa si le cambio el mensaje? Haces tu cambio del mensaje, recompilas y ejecutas la aplicación y te aparece ese mensaje y este es tu primer hack, aunque no lo creas. Y eso poco a poco se empieza a hacer un poco adictivo. Cuando te das cuenta ya existe otra aportación, ya existe un cambio diferente. Cuando te das cuenta, encontraste alguna vulnerabilidad, no sé, algún bug o encontraste algo que podrías mejorarlo. Y algo que va a ser muy padre es que ustedes hagan un parche o hagan una aportación, la envíen y que la gente que lo reciba lo analice y te envíe un correo de respuesta que te diga, ¿sabes qué? Nos gusta lo que estás escribiendo, lo vamos a incluir en la siguiente versión. Sigue escribiendo todo para nosotros. Y ya de ahí ya te perdiste. Porque ya empiezas y empiezas a hacer aplicaciones y de repente te empiezas a meter en cosas más rudas y ya no estás en una aplicación acá, de repente ya estás en el proyecto Genome, por ejemplo, ¿no? Y de repente quieres implementar o aprender otro tipo de cosas. Ese es el espíritu hacker. Entonces, todas esas aportaciones que tú vas haciendo, todo ese placer por el conocimiento que tú vas adquiriendo, se va exponencialmente creciendo. Pero tú estás aprendiendo de otras personas que están escribiendo código, de otras personas que escriben blogs, de otras personas que escriben en foros. Entonces, el mismo hacktivismo que tú tienes va a ser de que de repente encuentras una persona en un foro con una pregunta, ¿cómo le hago para encontrar el mensaje de el archivo se ha guardado? Ah, eso ya lo hice. Y automáticamente vas y respondes. Se hace así, así, así. Te recomiendo esto, esto. Y ¿por qué no le haces esto? Cámbialo y recompile. Y ya empiezas todo a decirle que vaya más allá. Eso también es parte del hacking, del hacker, el espíritu hacker. Y ya después de eso, llegas a tener tu proyecto, ser un aportador oficial del proyecto y de repente dices, vas a lo grande, ¿no? Y si yo genero mi propio proyecto y ya empiezas a decir, pues sí, ¿qué proyecto me gusta? Pues ahorita estoy viendo, no sé, que Linux tiene esta aplicación pero está muy verde y como que meterme ahí se me hace muy peligroso porque yo creo que sería más fácil si lo inició así y de repente lanzas tu propia aplicación. Una alternativa que no necesariamente tiene que ser reinventar el hilo negro. O haces tu propia aplicación de cero. Y sacas tu propia aplicación y estás tú solo primero y de repente aparece, pucs, por ahí otro. Que se agrega a tu social coding. Ya, subió, se registró contigo y estás siguiendo tu proyecto, como en Twitter, ¿no? Y de repente, ah, ya, ese descargó otro chavo, se descargó algo más, ¿no? Ah, ese sí me hizo un, perdón, ese sí me hizo un feedback. ¿Sabes qué? Esto está fallando y todo esto. Ok, lo voy a solucionar. Porque ya te nace a ti estar resolviendo y te dedicas a tu programa. Puede ser cualquier tipo de aplicación, incluso lo pueden tener como un hobby. Tengo un amigo que tiene, se llama Marco Antonio Islas, que tiene un proyecto de reproductor de música que se llama Cristina, Cristine, porque ahí se llama su esposa. Y ese tiene años con ese proyecto, desde que lo conocí y lo estaba empezando. Pero lo empezó desde cero usando streaming. Nada de utilizar ya componentes hechos. Se aventó todo el streaming, todo el streaming. Ahorita ya genera, tiene un montón de controladores de audio y de video. Reutiliza algunos, modifica otros. Pero el cuate ya tiene su proyecto y hasta la fecha le sigue agregando cosas y libera una versión. Y de repente por ahí otro cuate, él lo tenía en Slackware, era muy fan de Slackware. De repente otro lo migró para Debian. De repente apareció otro y lo migró para OpenSUSE. De repente llegó otro y le dice, oye, pues qué tal si te lo porto a mono. Y pues se lo empezaron a portar a mono y de repente empezó así todo el relajo. Y era su aplicación y empezó a crecer. O el chavo que empezó, un amigo que se llama Eric, que le decimos crack. Ese cuate empezó con una alarmita para despertarte en la computadora en Python. Pues esa alarmita de repente apareció, la tenía en... ¿Qué distribución utilizaba él? No me acuerdo qué distribución. De repente por ahí se vio que un fulano la había empaquetado para Arch Linux. Y luego de repente llegó al grado, empezó a... Y a ver que poco a poco la gente le estaba metiendo mano, hasta de repente le incluyeron un proyecto grande. Y dice, ah, pues qué padre. Una alarmita sencilla llegó a estar incluida ya en un proyecto. Alguien la tomó y la incluyó. Y es lo padre del software libre. Porque tú dices, bueno, pues eso yo lo hice. Es mi hack. Pero todo eso es precisamente por el social coding. Y fíjate cómo son las cosas. O sea, al principio todo empezó con el software libre. Digamos, el desarrollo, cómo se comunicaban por vía mail. Imagínense manejar todos los paquetes, todos los códigos, los binarios, para hacer pruebas, test y todo ese rollo. Enviándose por correo electrónico, fragmentos de código o los archivos completos. ¿Sabes qué incluye esto? Ah, pero es que yo ya lo había hecho. Dice, no, pero pues yo ya lo estoy metiendo. Pues yo te dije. No había algo, ¿verdad? Que lo administrara. Y Linus Torvalds, el creador de Linux, también creó prácticamente el que le quitó la bronca a todo esto, que es el HIT. ¿Se han oído hablar de HIT? ¿No? Bueno. ¿Alguien de aquí sabe qué es un repositorio de versiones? Levante la mano, por favor, los que no sepan. Ah, ok. Bueno. Cuando ustedes empiezan a trabajar, incluso en una empresa de una fábrica de software, la que sea, generalmente son muchos programadores trabajando, atacando un solo proyecto. Y a veces atacando un solo archivo de código. ¿No? A veces. Se puede dar. Este, para administrar todo eso, antes lo que se hacía era, ¿sabes qué? Le estoy moviendo acá, pues pásame tu archivo para compilarlo. Y luego yo te voy a pasar esto para que tú lo compiles y tengamos lo mismo. Ahora ya no. Ahora hay una especie de servidor en el cual hay un administrador de repositorios en el cual tú simplemente, al final le cuentas, es un árbol de archivos. Es un árbol. Y se maneja como un árbol. Pones la raíz y a partir de la raíz ese repositorio de archivos te va a tomar. A partir de aquí, todo lo que esté, hasta las hojas, yo lo voy a administrar. ¿Sí? Entonces, tú te vas directamente al servidor y tomas el archivo de allá. O lo puedes descargar como una versión local, sin embargo, estás mandándole una señal al servidor de que tú estás tomando un archivo, como que se lo tuvieras tomado directamente. Al final es una instancia. Este, bueno, esa hojita, digamos que la hojita llegó Juan Pérez y dice, no, pues voy a mover este código, pum. Y de repente, cuando tú vas a ver el administrador de repositorios, te aparece, pum, está tomado por Juan Pérez. Ah, mira, está Juan Pérez trabajando. Oye, pero yo también lo quiero modificar. Pues, este, lo necesito modificar, pues modifícalo. De repente, pum, y tomado por otro, por Luis, ¿no? Luis Gómez. Ah, pues ya están Luis Gómez y Juan Pérez trabajando. Oye, ¿cómo le van a hacer para cuando vayan a publicar lo que tienen? No, pues, pues se va a echar a perder todo, ¿no? Hay que salga bolas el administrador de versiones. Digamos que termina primero Juan Pérez, bueno, termina primero Luis y sube una versión. Y ya se subió como el termino primero, no tuvo problema. Pero de repente Juan Pérez termina y digamos que lo que estaban atacando era un archivo de lenguaje C, Cansi, muy rudos, y movieron un método y unas llamadas a otros, unos includes o lo que sea. Y cuando sube dice, oye, el método que movió, que tú moviste también ya lo movió, o sea, el mismo método, ¿qué quieres hacer? Aquí no te puedo hacer yo un merge automático. Porque, digamos, si tú me agregas un método y él agregó otro método diferente, simplemente te dice, pues hay diferencia de versiones, ¿qué quieres hacer? Automático. 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 Pero si modificar un código del mismo método, te dice, ¿sabes qué? Esto no lo puedo hacer yo. Ahí te mando una pantalla con las diferencias del código, digamos, tomándole un aspecto visual. Generalmente tú lo tienes que administrar y ver cómo está funcionando eso. Y te dice desde qué línea tienen de diferente y ya tú le dices, oye, Luis, ven para acá. ¿Esto qué hace? Bueno, una regla que yo creo que todos deben de seguir, siempre hay que agregar comentarios por cualquier cosa. ¿Qué tal si Luis se va? Pero bueno. ¿Qué hace aquí? No, pues está haciendo esto, esto. Ah, pues fíjate que eso ya lo agrega aquí. Ah, entonces, pues lo borras tú o lo borra yo. No, pues no es fácil que lo borre yo. Ya lo borra él y ya se sube la versión. Bueno, ese es el administrador de versiones. Y todas esas versiones que van subiendo, también pueden haber facilidades. Estoy hablando ya de los administradores de repositorios actuales. No tiene caso que les hable de cuando empezaron. Porque si no lo borran a ver, ah, qué feo. No, pues no me gusta el social coding. No, ese cuando, de ahorita actualmente, ya todo está, pero muy bonito. Entonces, ya una vez que tú tienes una versión estable, dices, pues ¿sabes qué? Esta versión la vamos a lanzar para los beta, o sea, para que la prueben la gente, ¿no? Y ya generas y le pones una etiqueta y dice, este tronco es una versión beta. Lanzamos a probar, la generas, agarras en tu sitio principal. Es que ahorita voy a llegar para allá igual, ahorita es el sitio principal, agarro del todo. Bueno, ahorita voy para allá. No, estoy como que haciendo el escenario. Agarras el sitio principal y haces una liga directamente al tronco para que descargue el código fuente. O también tú ya generas una versión compilada para ciertas distribuciones. ¿Y por qué no para Mac o Windows? Es software libre. Mac y Windows no, me refiero a lo que ustedes hicieron. Porque hay gente que, por ejemplo, igual no se acomodan con Linux o Windows y utilizan Mac porque les gusta, pero lo tienen repleto de software libre y es válido. Y hacen sus versiones para distintos sistemas operativos y de repente lo descargan, lo empiezan a probar y empiezan a hacer feedbacks. ¿Sabes qué? Aquí hay un bug, aquí hay otro bug, aquí hay otro bug, otro bug, otro bug, otro bug. De repente ya hay estos bugs, se van al bugzilla, ven todo cómo está el relajo y empiezan a corregir. Una vez que corregieron todo eso, lo vuelven a generar la versión, le ponen, ahora sí, esta es la versión alfa. Y esta versión alfa ya se va como que a las releases del hit, pero de que esto ya será alfa, esto es lo más estable que tenemos. Y así es como se van administrando. Ahora vamos a hacer lo siguiente, a partir de la versión alfa o de la versión estable, generas otro tronco o simplemente le agregas una etiqueta. A partir de aquí es la versión siguiente y vamos a empezar a agregar las nuevas cosas que pusimos a rayar en el pizarrón. Y así es como se va administrando. Hay unos que ya están muy visuales, que están muy bonitos, hay otros que son un poquito más, ¿cómo se dice? Bueno, más complejos, más rústicos. Estábamos hablando de redes sociales y ya terminé. Bueno, ahora sí, ¿qué es el social coding? Bueno, las características es programación, redes sociales, es como una, hagan de cuenta que agarran una licuadora, meten a la programación, las redes sociales, la construcción colaborativa, porque obviamente todos deben de estar construyendo algo en común. El activismo y el espíritu hacker. Y una vez que meten todo eso en la licuadora, pues precisamente es como nacen estos grandes proyectos, ¿no? Como nace Genome, como nace Linux, como nace Debian, como nace SUSE, etc. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Porque a pesar de todo, hay que aceptarlo que nada es perfecto en este mundo. El social coding tiene sus ventajas, tiene sus desventajas como todo, hasta Windows tiene ventajas. Entonces, ventajas de social coding, la lluvia de ideas. O sea, cuando ustedes de repente quieren generar un proyecto y ustedes lo registran en un sitio de social coding y de repente aparece, ¿sabes qué? Mira, y si le pones esto, esto y aquello, y dices, ah, sí es cierto. Y de repente llega, oye, pero mejor hazlo así, así, así. Oye, sí es cierto, ¿no? Y de repente cuando te das cuenta, te están facilitando la vida, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión de eso? Que desarrollas proyectos robustos a muy corto plazo. Y eso es real. Por ejemplo, yo trabajo en la industria del software, pero a nivel fábrica. Entonces, cuando tú fabricas software, tenemos aplicaciones muy grandes que para hacer un cambio minúsculo, nos puede llevar meses. ¿Por qué? Porque de repente, pues es que ese cambio lo hizo fulanito o ese módulo lo hizo fulanito. Y ese módulo está hasta las raíces, amarrado con medio sistema. Y dices, órale, pues ¿cómo le hago? Pues órale a documentarle y todo, ¿no? Estás tú solo. Y empiezas tú a checar y de repente quieres hacer un cambio, pero estás tú solo y de repente, oye, ¿quién me echa la mano? No, yo estoy aquí con esto. No, pues yo aquí con esto. Y está el cliente acá, el teléfono, oye, ¿qué onda? Y se vuelve un estrés y pues qué feo. Y en la, digamos, cuando es en cuestiones, por ejemplo, de construcción colaborativa, como un social coding, si tú tienes un problema, simplemente lo lanzas al foro y dentro de los mismos desarrolladores o simplemente en la lista de correos, que era como se trabajaba mucho antes. Y todavía se sigue trabajando así, por listas de correos, tú dices, ¿sabes qué? Mira, me encontré con este problema y no sé cómo solucionarlo. Ah, mira, yo hice esto, esto, mi mueble por acá. Ah, pero también está esto, que yo también lo hice mueble por acá. Repite, ah, muchas gracias, ya lo moví, pero ahora me salió esto. Ah, no, eso yo lo hice. Chícale por acá. Y de verdad, este, que no es porque sea social coding y porque sea software libre, pero ni siquiera, o sea, en las empresas, en las fábricas de software, en las industrias o corporativos particulares, parece que si te contrataran en la entrevista te dijeran, ¿eres apático? No, ah, no, pues no. De verdad. O sea, hay gente que ha llegado al grado de que simplemente para, este, que te suelte un archivito que no está ocupando, pero que lo tienes sujeto y que no me lo quiero, no lo puedo compilar por lo mismo para subir la versión y todo el rollo. Oye, tienes ahí un cambio, o sea, suéltalo, no lo estás ocupando. No, no puedo, estoy bien ocupado. Así, estamos en el mismo barco, imagínate. Y nos pagan, y de eso depende que mañana comamos. O sea, les encanta la del deporte extremo, así. Y estos cuates que realmente no están persiguiendo un sueldo, son más acá de, chido, o sea, ahí te va. ¿Qué más quieres? O sea, está padre. No sé por qué, pero suele pasar. Obviamente, no todos. Siempre hay gente, te vas a encontrar en todos lados, ¿no? Ahorita como vienen las desventajas. Bueno, la comunidad es quien autodirige el proyecto y eso es muy padre porque a veces en las industrias, corporativos cerrados, nunca falta que te encuentres al project manager que estudió hace mil años y no se actualizó desde hace mil años. Y todavía te dice, en mis tiempos, no, compilábamos. Dice, ¿dónde está el INI? O sea, no hay INI. Y cosas así, y es real. Hay gente que te empieza a rayar en el pizarrón y dice, a ver, por ejemplo, una aplicación, algo que sea muy fácil de, sí, que digan, a ver, vamos a hacer una página de internet, un sitio, una página sencilla, ¿no? Informativa, que nada más vaya, me consulte una base de datos y que me muestre algo desplegado en una grilla, en un grid, como quieran. Y aquí está Don Fosilio, como dijera, saliera con Egas. Tiene años de experiencia, project manager. De repente sale Don Fosilio y empieza a rayar. Y dice, bueno, HTML. Y le empieza a poner, ¿y cómo le vamos a hacer para meterle el clipper a esto? Cosas así. Y empieza de repente, y esas cosas te llegan a retrasar, pero demasiado. Y cuando tú sugieres, olvídate que porque el señor tiene su orgullo. Suele pasar, ¿no? Hay gente que sí, a ver, mejor, pues échame la mano aquí, aprendemos juntos. Entonces, pero no, así de que, óyeme, pues tantos años de experiencia, suele pasar. Entonces, ahí por eso la comunidad es la que te dirige el proyecto. Si alguien se te brinca, si hay un exí como que muy salsa, pues los demás son los que deciden. Pues sí, estará muy bonita tu solución, pero pues aquí no vamos a meter ningún iní, ¿no? Y el proyecto final puede ser mucho mejor de lo esperado. Lo que les decía, la lluvia de ideas. Si tú tenías, por ejemplo, la idea de hacer, digamos, voy a hacer el primer emulador de SNES, de Super Nintendo. Y tú te aventaste un pedacito y te dices, oye, si le metemos una interfaz gráfica para que jalen Windows. El primero, ¿no? De repente, oye, que también que jalen Linux. De repente llega por ahí otro, pues que jalen Max, el Fresa, ¿no? Que jalen Max, güey. Y de repente te aparece acá el mero, mero. Y que jalen móviles, ¿no? Y de repente tu proyectito, tu lluvia de ideas y todos empiezan a construirlo. Y de repente, pum, versión para esto, versión para aquello, versión para aquello, versión para aquello. Y trabajando todos en conjunto, ¿no? O sea, luego resulta ser mucho mejor de lo esperado. Y que le agregaron una opción que no sabían que, porque fulano de tal sabe que puede pasar eso. O que facilita eso. Y porque los demás no conocen tal vez la teoría o algo así. ¿Qué sé yo? Ah, y otra ventaja. Si eres programador amateur, el colaborar te puede dar demasiada experiencia en muy corto tiempo. Es lo que le decía. Yo, cuando estudié, un maestro me dijo que programar se aprende programando. No sé si les ha tocado el clásico maestro que se para en el salón y... A ver, aquí empiezo a escribir el código. Ahí está. ¿Ven cómo se puede? Aquí nada, está con la hojita. Ahí está. Sí, compila eso. O sea, sí, realmente sí va pasado, ¿no? Entonces, no hay nada mejor. Desde mi punto de vista de programar es, ¿sabes qué? Quítate los lenguajes de programación y métete mejor con paradigmas. Vamos a ver programación estructurada. Pues, órale, pues con el que se acomode, pero que sea estructurado, pero háganme esto. Y yo les voy a dar algoritmos. Porque al final de cuentas les voy a dar las herramientas. Les voy a dar el cómo. Ustedes ya ven con el qué. Con qué lo hacen. Entonces, el cómo se hace es lo más importante. Y luego, ah, ahora vamos con programación orientada a objetos. Hay un mar de... Y ahora vamos a ver web. Y dice, pues, órale, pues yo me lo aventé con PHP, ¿no? Pues yo con Java, ¿no? Pues yo con ASP, ¿no? Pues yo con Ruby y terminantes que ustedes ya me voy. Nunca falta el que descubrí algo. Se llama Ruby, ¿no? Y cosas así. Bueno, ahí ya está como que haciendo comercial, pero no. La verdad, todas están bonitas. Entonces, ese tipo de situaciones, digamos, el escenario que les acabo de poner, llevándolo, digamos, a lo que es en el social coding, es algo parecido. Aunque está un lenguaje ya específico ahí, pero ustedes están viendo. Porque no hay nada peor cuando ustedes entran a trabajar en el mundo del desarrollo y que de repente te llega el jefe y dice, fíjate que esa aplicación no corre, no surge tenerla. Ahí está el código, no sé quién la hizo y, pues, no. De repente ves el código y es espagueti, pero feo, ¿no? Y empiezas tú a ver, ah, chis, ya ni siquiera tiene comentarios ni nada. Y tú cómo funciona y de repente ves que, ya ves que ahorita cómo es la programación orientada a objetos, por ejemplo, el estilo ASP o el estilo .NET que generas clases para todo, ¿no? No, a ver, esta clase de mi entidad, esta clase de las propiedades de la entidad y esta otra clase de, de repente tú, a ver, me manda a llamar acá, otro archivo. Este me manda a llamar acá, este viene para acá y este me dice, nul. Y te vas así y te puedes llevar horas. Pero bueno, este yo, todo mundo tenemos que pasar por eso. De hecho, es lo, bueno, esa es una desventaja de la aprobación orientada a objetos de los lenguajes modernos. Pero realmente te dejan un código muy bonito y muy organizado. Simplemente, nada nos cuesta decir, esta capa funciona para tal cosa, esta capa funciona para tal cosa, esta para esto, esta para esto y ya. El problema es cuando no le ponen nada, ¿no? De que de repente, este, generas un archivo de programación y en lugar de poner un nombre coherente, no sé, le ponen, este, americaya.cs. ¿Qué onda? Y luego sus métodos, este, chucho. Yo así, cuando es error, la hay un. Y cositas así, ¿no? Y dices, oye, pero esto qué hace, o sea, no hay coherencia. Tienes que empezar a aventarte técnicas de debullo. Si tienes un, este, un entorno de desarrollo que te facilite las cosas, pues ya la hiciste. Pero si estás con un entorno donde no existe eso, y si estás con IMAX, por ejemplo, porque quieres ser rudo, pues imagínate, ¿no? Ahí aquí vienen las desventajas. Bueno, las desventajas es de que tú publiques una idea muy buena que sea plagiada. Ahí, por ahí hay unos piratillas que se llaman Microsoft, que se llaman, este, y entre otras. Hay muchas, precisamente muchos códigos, no dudo que se hayan obtenido así, muchas ideas, ¿no? O soluciones. De hecho, Apple lo hacía, o lo hace, no sé si todavía lo sigo haciendo, pero es muy conocido y es, y la comunidad lo sabe. Parte del núcleo de Mac OS está basado en Darwin. Y Darwin es software libre. Bueno, una de esas es de que tu vida puede ser plagiada. Por ejemplo, es más, no vayamos lejos, hablando de programación de intabujetas. Ahí tienen a Java. Un lenguaje que se convirtió en que si no sabías Java, no sabías nada, ¿no? Era lo máximo, sí, uff, chido. De repente la gente, pues dice, no, pues aprende Java, te contrataban, te pagaban una millonada, tú estabas programando, yo soy programador Java, contento. De repente empezaron acá a ver como que los, oye, pero si es que si esto hiciera eso, y cuando estamos hablando que no era todavía tan libre, y si esto hiciera eso, funcionaba así, funcionaba así, de repente, oye, este, son, ¿por qué no le agregas esto? ¿Y por qué no le agregas esto? Y son, ¿qué hacía? Soy Java, ¿quién más? ¿Dónde voy a sacar una competencia? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, vino Microsoft, agarró Java, agarró lo que la comunidad decía que le debería agregar a Java, y le puso 10 millones de dólares en medio, y salió .NET. Entonces, esa es una idea plagiada, pero pues ahí porque se durmieron. Bueno, tu código puede ser empleado para propósitos personales, y realmente, este, sí han, sí hay, hay han habido muchos casos que de repente he visto en internet, ¿no? En la red, de gente que están peleándose porque un fulano utilizó su código y sacó un producto que está vendiendo, ¿no? O que alguien de una empresa, yo he visto cuando de repente se meten así a sitios de social coding, y agarran códigos que solucionan lo que quieren, y pox, copiar, generan la solucióncita y lo meten, o la librería y ya. Y nada más la mandan a llamar, ¿y quién les dice que no? ¿No? Porque el problema ahí es de que el código aquí está abierto, pero en la solución acá lo cierran. Es decir, te entregan un binario ya compilado. Sí, obviamente hay técnicas para… Pero a ver, ¿quién se va a ir a meter a un corporativo y decirle, es que tú utilizaste una función mía? Ni siquiera te vas a dar cuenta, ¿no? Ah, y otra cosa. No sé si algunos de ustedes han participado en comunidades de software libre, o han estado en comunidades de software libre, ¿no? ¿Nunca? Bueno. Bueno, o sea, alguna vez era muy común que de repente te ibas a una comunidad de software libre, y no todas, algunas, de hecho muy pocas, y de repente te encontrabas a los siete chavos que estaban en la comunidad, ¿no? Somos el grupo de usuarios Linux de, no sé, de Ajusco, por así decirlo, ¿no? Y este, pues si quieres entrarle, pues éntrale, pero aquí pues yo uso Slack. Dicen, no, pues yo así nada más con puro comando. ¿Y yo qué uso esto? Ah, hombre, yo uso esto, ni saben. Y empiezan así, y de repente, oye, pues yo quiero aprender. Ah, ¿quieres aprender? Sí. ¿Qué sabes hacer? No, pues fíjate, pues tengo Winsu. Ya se van así. Y te desaniman, ¿no? Oye, pero pues yo quiero aprender, ¿no? Sí, ¿cómo no? A ver, te vamos a enseñar. Mira, te vas a instalar, este, no sé, este, nunca falta. Te vas a instalar Debian. No, güey, ¿por qué? Debian, ¿no? Es para niñas. Pero que tiene malo Debian. No, Slack. No, Arc Linux. Bueno, el chiste es que lo convencen y se instala, este, Windows. Y está con su Windows bien contento. Y de repente dice, oye, pues este, quiero aprender a reproducir videos. Ah, bueno, pues mira, descárgate cafeín. No, hombre, este, team, el, ¿cómo se llama otro? El media player de Linux, team, no sé qué. Este, no, pues descárgate fulano, perengano y sultano, ¿no? Y termina instalando hacer el player, porque nadie le satisfazó, ¿no? Y de repente se empiezan a platicar, oye, pues a ver, ¿qué platican estos cuates? Y empieza uno, no, pues a mí una vez, este, me mandó un correo de Linus Torvalds, diciéndome que qué perfume usaba. No, dice, eso no es nada, es a mí Richard Stallman. Bueno, pues si empiezan a sacar, ya no quiero seguir con eso, porque no es comedia. Este, empiezan a hacerte una serie de, empiezas a ver un pleito de egos ahí entre ellos, y tú dices, pues el ambiente ni siquiera está, está padre. Y van a, deciden salir juntos, y se van al antro, y dice, arriba de bien. Y el otro, y está haciendo, ¿qué, güey? Y de repente se agarran a trompadas, y se acabó la comunidad. Comunidad. Suele pasar, ¿eh? ¿Dónde me quedé? En desventajas. Ah, y eso te lleva a críticas malintencionadas. Hay gente que se mete al social coding, de repente ve un proyecto o algo así, y empieza, si te va bien es un troll. Si te va mal, se empieza a burlar. De que, no, pues, este código que organizas, que no sé qué, no compila. Y en lugar de tratar de ayudarte, incluso te puede llegar a desmoralizar y continuar con tu proyecto. A veces hay comentarios que sí llegan a herir demasiado, llegan a profundizar demasiado, y llegas a terminar por hacerte a un lado y abandonar un proyecto que igual si lo hubieras seguido, hubiera sido muy grande, y hubieras volteado a ver al tipo, pues, ¿qué decías? Estaba empezando, pero mira ahora. ¿No? Ah, y ahorita venimos al GitHub. Como que, empecé por el final, luego me fui. Pero, pues, sí, está claro, ¿no? Está chido. Digo. Bueno, pues, el GitHub, no es GitHub, es GitHub nada más. El GitHub ya es otro. El GitHub, pues, se fue creado por Linus Torvalds, precisamente para administrar todo el código. Es lo que le está hablando de cómo lo administraba. Pues, si es el kernel, pues, me aviento el administrador. Y, pues, Popocatépetl. Así como dice el obrero de bola. Y se lo hizo. Y quedó. Y el eslogan de HIT es Social Coding for All. Para todo. Y uno de los proyectos principales que abierta es el kernel. Ahora, todos han de estar preguntándose. Bueno, todo esto nos hablaste bonito y bla, bla, bla. Pero, de licho al hecho. ¿Ustedes pueden crear su propio proyecto de Social Coding? Claro que sí. Aquí hay una alternativa. Está muy cómoda y está muy fácil. Pero no es la más fácil. O sea, la más fácil es algo que ya está hecho. Pero eso está muy fácil. Por si a ustedes les encanta administrar su sitio. A ver, le voy a agregar un blog aquí. Para que todos los que pertenezcan a mi proyecto puedan postear. Y que tenga un RSS. Y que vaya poniendo noticias. Y voy a crear un foro. Y hasta le voy a agregar un chat. ¿No? Lo que ustedes vayan queriendo. Pues, ahorita Drupal, que es un manejador de contenidos. Que está teniendo mucho éxito. ¿Alguien conoce Drupal? ¿Sí? ¿Saben lo que es un manejador de contenidos? ¿Sí? Bueno. Si no, pues, realmente está muy padre eso. Google lo sabe todo. Y el Hit Hub, que es una versión de Hit que está muy, muy, este, demasiado sencilla. Entonces, estos dos, incluso, no estoy seguro porque nunca me he metido ese detalle. Me atrevo a decir que debe haber por ahí un módulo de Drupal que ya traiga Hit. O sea, que ya sea para administrar repositorios. Bueno, esa es la onda así de que, ah, pues, voy a hacerlo chido, ¿no? Aquí bonito. Pero ya, que sea nada más pura administración. Administración de algo. Si lo que quieren es programar, aquí viene otro término. Este, si te la onda fuerte, pues, ármatelo tú. Empleando, ¿qué? El Open Social. ¿Habes no de hablar de Open Social? No tiene nada que ver con Social Coding. Más que lo Social. Y el Hit, otra vez. Necio. Bueno, pónganle el repositorio que ustedes quieran. Yo lo pongo porque el Hit está muy sencillo. El Open Social, ahí para allá, es un conjunto de APIs. Hágan de cuenta que se unió Google, se unió Yahoo, se unió, no sé, Amazon, se unió Twitter, se unió, no sé, gente de Facebook, etc. Y sacaron un conjunto de APIs para que tú puedas desarrollar aplicaciones y que todas esas aplicaciones tengan ya conexiones directas sin meter tanto código con redes sociales que ya existen. El sitio oficial es ese. Y ahí vienen un mar de APIs. Es como un framework. Entonces, se pueden descargar ya APIs hechas. Solamente las modifican, les agregan poco código y ya, los echan a andar. ¿Qué conexión con Facebook? Por ejemplo, esto es para que cuando ustedes quieran hacer que su social coding, digamos, si sacas una versión, que automáticamente se le vaya a todos los amigos de Facebook que ya sacaste una nueva versión de tu aplicación y que luego tuitee y que aparezca, no sé qué otra, en LinkedIn, que se utilice tu currículum. Ah, es otra aplicación. O qué sé yo, ¿no? No sé si LinkedIn tenga ahí un API, nada más te dicen. Pero, o sea, aparecen un montón de... que te lo anuncie de repente, no sé, fulano, sultano. Bueno, RCS, lo que sea. Entonces, ya le empiezas tú a agregar ciertas partes de código, pero ya lo estás manufacturando tú. Incluso, puedes utilizar Drupal y generar tú tus módulos programáticamente. O sea, escribir tus módulos. Escribir módulos de Drupal está facilísimo. Si quieren, les paso tutoriales de mi primer Hola Mundo como un módulo. Hay un mar de información. Está muy sencillo todo. Todo lo que les estoy diciendo realmente no es complicado. Bueno, pueden utilizar Drupal, agregar su módulo de Hit y que todos sus módulos que ustedes crearon tengan APIs de Open Social y empezar a comunicarse por donde quieran. Ahora, adentrándolos un poquito en lo que es el Open Social. ¿Por qué? Porque sí está muy relacionado con el Social Code, aunque no es lo mismo. Es una pregunta. ¿Requiero algún complemento al lenguaje en especial? Pues es que, pues como es algo web, pues se utilizan los estándares. JavaScript es un estándar. XML es un estándar. HTML es un estándar. HTML5 es un estándar. Todo aquello que utilizo los estándares, llámese JSON, llámese jQuery, GWT. ¿GWT lo han usado? Está genial. Es de Google, se llama Google Web Toolkit. Ya tiene una serie de componentes Ajax. Incluso tiene una interfaz para que sea drag and drop. Agarran y hacen su pantallita de web con ventanitas y con efectos bien bonitos y todo. Y no, le meten código como que si estuvieran programando, no sé, un Visual Basic o lo que sea. Está muy bonito. Y este, ah sí, lo que les comentaba, ahí lo pueden hacer. Ah, esa pregunta no me gusta, pero bueno. Yo, no sé, a mí no me gusta Flash, pero hay gente que sí le gusta Flash y pues se respeta. Sí le pueden meter Flash. De hecho, Google utiliza Flash en algunos componentes. Este es, y pueden utilizar este, con otros sitios web, pues obviamente, pues tú eres el que vas a meterle código. Ah, pues aquí está lo que les decía. jQuery, Dojo, GWT, JSON, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué lenguajes de programación de servidor puedo utilizar? Todos los que sean para lenguajes de servidor. O solamente todos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el servidor no está realmente entrelazado desde el mismo código con el cliente. Entonces, pues pueden meterle cualquier lenguaje de servidor que quieran. Ah, esa es la otra forma más sencilla. Bueno, no quiero programar ni quiero administrar nada. Quiero empezar un proyecto porque me urge ya programar mi primer proyecto. Ahí hay proyectos de social coding que funcionan. Algunos ya son muy viejos, pero están todavía ahí. Está SourceForg, que es de los primeritos. Ese tiene hospedado a lo que es, me parece, que Apache. Tiene hospedado a, que Apache es software libre, obviamente. Tiene hospedado a MySQL, no me acuerdo. Tiene hospedado así a varios proyectos. SourceForg. NobleForg, que se cambió a Noble Developer. Ahí, pues hay muchos proyectos también muy buenos. Generalmente los proyectos de mono, todo eso se, originalmente se hospedaban ahí. El de Kotple, sí está. El de Kotple lo voy a dejar para el final. Ese está divertido. El de Google, pues ahí para los que quieran hacer componentes de GWT. Alguna vez yo trabajando en una empresa, hice una serie de componentes y todavía están ahí. Se los descargan o los pueden ver el código y lo pueden utilizar. El Shabaná. Ese es de la Genio, de la Free Software Foundation. El Launchpad, pues ese nunca lo he usado. Y este, el G4. Entonces, este, tampoco nunca lo he usado, pero son muy similares todos, ¿no? Todos, tú te das de alta, creas tu usuario. Este, te generas un perfil. Descripción del proyecto. Te da acceso a un hit. Subes todo tu código y lo empiezas a administrar. Dejas que otros empiecen a agregar todo tu proyecto, que se agreguen a tu proyecto. Empiezan a colaborar y todo el rollo y etcétera. Y empiezan a intercambiarse correos. Puedes generar listas de correos y todo. Todos hacen lo mismo, todos. Nada más que hay, si te gusta de dulce de chile o lo que sea, pues es ahí. Y el de CodePlex lo dejé al final porque el de CodePlex es de Microsoft. Software Libre. Pero, ¿saben qué es lo divertido de esto? O lo irónico. Es de que generalmente, bueno, no generalmente. Alberga puros proyectos de .NET en general. O de tecnología Microsoft. Lo irónico de esto es de que dices, pues sí, están regalando el código a Software Libre. Pues sí, pero para desarrollarlo necesitas una licencia porque utilizan Microsoft.no sé qué en sus includes, ¿no? En sus using. O que utilizan Infragistics, que no sé qué. Y luego, o sea, eso sí como que está medio contradictorio, ¿no? Por no decirle otra cosa. Si va a ser Software Libre, hazlo bien. Pero al menos ya están haciendo algo. Y están volteando a ver el Software Libre y por algo lo están haciendo. Porque eso sí, Microsoft, cuando se trata de Microsoft, Microsoft tiene hospedados proyectos muy buenos y con todo el código liberado. Es decir, si utilizan una assembly o una librería que, digamos, era cerrada y que necesitabas una licencia, ellos la abren y te dan el código y te la entregan como una, como código. Entonces, sí, hay proyectos muy buenos. Y hay proyectos bastante interesantes. Codplex, pero ahí están todas. Entonces, pueden meterse a una de ellas y generar su perfil y empezar a seguir. Hay unas que tienen otras modalidades, otras opciones. Por ejemplo, la de Codplex, pues así como que tipo Twitter. Estoy siguiendo el proyecto de él, estoy siguiendo el proyecto de él y el de él. Y cada vez que hagan un cambio, yo veo los cambios. Y si yo hago un cambio y si él me está siguiendo, lo ven. Y es así también tipo red social. Las otras como que son un poquito más serias. Pero por eso ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran. Hacerlo divertido. Y ahora aquí viene uno… ¿Ya se cansaron? ¿No? Aquí viene algo que quiero poner, analizar con ustedes. ¿Ustedes creen que convenga meter con toda la filosofía que vimos ahorita del software libre, del social coding? Meter esto en el sector privado, digamos una fábrica de software. Sabiendo de que… Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Digamos, pues fulano de tal quiere lanzar un proyecto a venderlo, ¿no? Pero están trabajando todos en proyectos. Pero pues que poco a poco lo vayan desarrollando. Y genera… y empiezan todos a meterle y al final agarra todo ese código y lo vende. Pues como que no. Porque pues al final de cuentas solamente habría un solo beneficiado y ya me imagino a Richard Stallman. Se infarta. Se infarta por todo. Pero ¿qué pasa si, digamos, en una industria donde no se dedica a la fábrica de software, sino que sea software interno? Por ejemplo, no sé, allá en Monterrey hay una empresa que se llama Terrim que fabrican acero. De hecho, no sé si hubieron noticias hace poco que hubo una explosión ahí. O hay empresas, por ejemplo, como no sé, Samsung, que de repente también tiene sus proyectos internos y ellos no venden software, ¿no? Entonces, que de repente tú tengas que hacer un software y lo tengas ahí abandonado porque están todos ocupados. Y de repente empiezas, por ejemplo, bueno, pues voy a agregar en la intra un sitio interno de social coding y todos se van a registrar o van a quedar registrados automáticamente porque están en la empresa, ¿no? Y de repente, pues cada quien dice, pues este proyecto, pero le empiezan a poner dinero. Si desarrollas esto, te va tanto. Ah, ahí cambia la cosa, ¿no? A ver, ¿ese módulo cuánto cuesta? Ah, pues sí, necesito feria. Y te empiezas, ¿no? Igual así, en ese aspecto, yo creo que sí convendría, aunque se saldría un poquito del software libre. Si tú lo quieres ver en el sentido estricto, de que quieres que a fuerza salga a la superficie. En mi caso, yo lo he implementado así y actualmente lo estamos implementando así. Y yo siempre en todas las soluciones que hago, siempre pongo el encabezado y la librería GPL2 o la librería MIT o la librería Berkeley, la licencia que ustedes quieran. Y automáticamente queda todo como software libre. Y ellos saben que yo agarro y lo guardo y me lo llevo en mi disco duro en mi computadora y me lo llevo a la casa y no me dice nada. Pero es software interno y es con la mente con un cliente, con el que hago eso. Ya si tú vas a lucrar con mi código, ahí sí te digo que no. Ah, muchísimas gracias. Se acabó. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Ya están hartos? ¿Nadie tiene una pregunta? Bueno, les pido un fuerte aplauso para Aldair. Ahí si quieren algo de lo que se había hablado de Drupal y todo ese rollo, manuales, tutoriales, códigos, lo que sea, pues ahí está mi correo electrónico. Gracias. 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 Gracias.